Herke Semerava. Parece que existe unanimidad en el hecho de que los hábitos culinarios de los turcos cambiaron cuando entraron en Anatolia. Tiene su lógica, ¿no? Bien, es verdad que la alimentación es uno de los aspectos de la cultura que más se resisten al cambio. Cualquiera que viva en un país extranjero seguramente que una de las cosas que más echa de menos es la comida de su país. Pero los turcos llegaron a una tierra donde las condiciones climáticas y ambientales eran muy diferentes a las que habían tenido hasta entonces en las estepas asiáticas, que comparadas con su nuevo hogar eran mucho más pobres. Por cierto, su nuevo hogar, Anatolia, era muy productivo. Por supuesto, el cordero era la carne preferida de los turcos otomanos. De hecho, la ternera o la carne de vacuno no llegaron a tener realmente éxito en la sociedad turca hasta hace unas cuantas décadas. Como ya os he comentado en otros vídeos, generalizar cuando se habla del Imperio Otomano, un imperio que duró siete siglos y que tuvo una gran extensión geográfica, es una locura, pero a veces es un mal menor. Hoy vamos a conocer qué comían en época otomana y cuáles eran las preferencias de algunos sultanes. También vamos a repasar los platos más característicos de este periodo. Algunos de ellos todavía se siguen cocinando en la actualidad. Los platos tradicionales de la cocina otomana se describieron por primera vez en un libro que se publicó en 1844 y que se llamaba La Morada de los Cocineros. Parece ser que hasta el reinado del sultán Murat II, que fue el padre de Mehmet el Conquistador, las comidas otomanas eran bastante sencillas. Y no con demasiadas variantes, ya fuera en la mesa del sultán o en la mesa de cualquier otra persona. Por tanto, se podría decir más o menos que el desarrollo de la famosa cocina otomana empezó con Mehmet el Conquistador. Gracias a los libros de contabilidad del palacio que se conservan de su reinado, se sabe lo que se compraba día a día. En el mes de febrero de 1473 lo que se compró fue... 320 kilos de miel, que se usaba como sustituto del azúcar. 544 pollos. 504 kilos de arroz, que era la base de mucha alimentación. 61 gansos, se consumían más antes que ahora. 3,5 kilos de azafrán, que era un signo de riqueza en la cocina de aquellos tiempos. 116 ostras, 87 camarones gigantes, 400 pescados, 15 litros de aceite de oliva. Parece que el aceite de oliva había empezado a reemplazar a la mantequilla, que era la grasa natural de la cocina turca. 129 kilos de sal de balaquia. 616 cabezas y patas de oveja. 180 tripas. Y 649 huevos. Bueno, tened en cuenta que estos no son todos los alimentos que se consumían de manera habitual. Son solamente los que se compraron durante el mes de febrero de aquel año. Faltarían en este listado algunos alimentos básicos, que también consumían muy a menudo, como por ejemplo la cebolla, el yogur o la mantequilla. Y tampoco os asustéis por las cantidades tan grandes que he mencionado, porque tened en cuenta que esto era para alimentar a todo el palacio y eso significa que podría haber entre unas 4.000 o 5.000 personas. También se sabe que las comidas otomanas, palaciegas o no palaciegas, solían comenzar siempre con un caldo. Esto se consideraba un hábito muy saludable. El caldo podía ser de carne o de pescado y se le podían añadir también arroz, trigo o verduras. En realidad había muchos tipos de caldos diferentes y existía una verdadera preocupación entre las madres para que sus hijas aprendieran a cocinar buenos caldos y así se pudieran casar bien. Después de la sopa iría el plato más contundente, por decirlo de alguna manera. Podría ser carne, como cordero o ternera. Esto se podría guisar con tomates, con cebolla, con ajo a fuego lento. También se podría consumir en forma de kebab o en forma de albóndigas o directamente a la parrilla con verduras, con ensalada o con yogur. En vez de carne, podría ser aves de corral, que también era bastante común que cocinaran. Y si no tomaban carne o aves, podían tomar pescados y mariscos. Salmonete, lenguado, besugo, caballa e incluso anchoas. Se cocinaban a la plancha, hervidos, al vapor, ahumados o fritos. Acompañado de todo esto, casi siempre pilaf. Si no sabéis lo que es, os lo contaba en este vídeo que está aparecido por aquí en pantalla, aquí podéis echar un vistazo. El pilaf podía servirse solo o con pistachos, almendras, pasas. Eran unos platos bastante comunes en la cocina de palacio. Pero bueno, en realidad toda la población podría consumirlo, sobre todo en las bodas. Y no nos olvidemos de los platos de verduras, ya fueran fríos o calientes. Lo que más les gustaba era la berenjena, que se podía cocinar de 40 maneras diferentes. También eran ingredientes muy usados, los tomates, los pimientos, la col, las alcachofas, la zanahoria, las espinacas, la coliflor, los espárragos. Y en cuanto a las legumbres, que no faltarán las habas, las judías blancas, las lentejas, los guisantes y los garbanzos. Los buñuelos, rellenos de queso, espinacas, carne picada y leche, esto tendría que estar buenísimo, se usaba incluso como plato único y se tomaban siempre con airán. Bueno, y los postres otomanos, la gran fama que llegaron a tener. Había pasteles, natillas, postres con frutas y, por supuesto, baklava. Es que, es que no sé si contaroslo, oye, pero es que a veces el baklava se preparaba con 70 u 80 capas de pasta filo. Indiscutiblemente, el postre más famoso de la mesa otomana fue el ashure. Era un postre ceremonial, generalmente preparado entre el décimo y el vigésimo día de Muharrem, que es el primer mes del año lunar. Y por otro lado, el postre halva se solía preparar en las casas otomanas cuando ocurría un fallecimiento o un nacimiento o alguien regresaba de la peregrinación, con algún acontecimiento importante. Resumiendo, según lo que os he contado y siguiendo los registros disponibles, si vosotros fuerais un visitante en la corte de Mehmet el Conquistador, probablemente tendréis para comer sopa de arroz con perejil, trigo cocido con cordero, estofado de cordero, calabaza cocida en jugo de uva agria, espinacas, pilaf, natillas de arroz con azafrán, mermelada de calabaza elaborada con miel, canela y clavo. No suena nada mal, yo me lo comía. Eso sí, ya os adelanto que no sería lo mismo que comeríais si estuvierais en una campaña militar, lógicamente. Por ejemplo, en la semana en la que Mehmet el Conquistador estuvo en la campaña de acción durante la expedición contra el Shah Persa Hassan en 1473, se sirvió caldo con jugo de una uva agria, verduras, ensalada, cabeza y patas de oveja, buñuelos, pan, albaricoques, ciruelas, manzanas, peras y uvas. Como veis, mucha fruta. De hecho, los turcos otomanos entendían la importancia que la buena alimentación jugaba a la hora de ganar una guerra. Tenían una cadena de suministro para las campañas militares muy sofisticada. Se decía que durante los siglos XV y XVI se necesitaban 100.000 cabezas de oveja para alimentar al ejército turco por año. Necesitaban alimentos que fueran tanto nutritivos como estimulantes y tomaban dos comidas al día, como hacían en su casa. Lo positivo de todo esto es que apenas practicaban el saqueo, porque llevaban consigo todo lo que necesitaban. La información que tenemos sobre las costumbres alimenticias en época de Soliman el Magnífico nos llega gracias al testimonio de un esclavo prisionero español que era médico de Sinampashá y que se llamaba a sí mismo, se presentaba como Pedro. A pesar de ser un extranjero, reflejó con bastante fidelidad los hábitos alimenticios que había en la corte otomana. Esto se debe a que vivió muchos años allí y además es que lo comparaba con lo que ocurría en Europa, o sea que su testimonio es muy valioso. Por supuesto, Pedro destacó que los turcos amaban por encima de todas las cosas el yogur. También añadía que los otomanos, al menos en esa época, no comían demasiado pescado, a pesar de tenerlo pues muy a mano. Escribió literalmente, dado que los turcos beben agua en lugar de vino, creen que los peces podrían volver a la vida en sus cuerpos. Sin embargo, decía que lo del rak era ya algo diferente, claro. Alrededor de las mesas de hombres, los turcos y los griegos toman dos o tres tragos de rak antes de la comida, al igual que nosotros tomamos un poco de vino blanco. Y especificaba que, para su sorpresa, no les quemaba en la garganta y que los que más bebían eran los griegos. El vino existía también en el imperio otomano, aunque Pedro dejó escrito. A los musulmanes no les gustaba el vino, aunque los genízaros lo bebían de vez en cuando. Y añadía que no había problema en eso, que si los turcos no les gustaba el vino, pues no les gustaba el vino, que ya se lo tomarían los cristianos. Y por último explica que al final de las comidas del sultán, los restos se llevaban a los sirvientes, se les entregaba a los demás. Porque siempre había suficiente comida, incluso para los perros y para los gatos y los pájaros. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poco más de las costumbres que tenían los otomanos en cuanto a los alimentos. De nuevo digo, generalizando muchísimo, porque obviamente no iba a ser lo mismo en una época que en otra, ni si iba a comer lo mismo en una época que en otra, pero en general espero haberos dado una pincelada para que tengáis una idea de cómo era esta dieta otomana. Yo me despido ya, pero no sin antes recordaros que os espero sin ningún tipo de duda en el siguiente vídeo y que espero que no me falléis.